Dambas, ya estamos en la fase de votación de la OFE, así que si pensáis que lo he hecho bien este año o, yo que sé, queréis votarme sin más, pues lo tenéis abajo en la descripción para volver a votarme. Y, obviamente, como no, si queréis votar a alguien más, pues podéis votar a alguien más. Así que nada, ahora sí, dicho esto, empezamos con el vídeo. He curado un 66% del daño recibido. Y es el que ha fallado críticos. Todos aquí, están todas aquí. ¡Dios! Tira para atrás, tira para atrás, tira. Ya estoy. Esto es lo que intenté hacer. Es tu nega aquí. Buah, la que he hecho, la que he hecho. La que he hecho, por Dios, hacer clip. Eh, pared, mira como le veo a alguien. ¿Eh? ¿La habéis visto? Todo calculado. ¡Ay, el Pip! Haceme clip, por favor, Dios mío, ¿qué le pasa al Pip? ¿Cuánto he saltado? ¿Cómo eres malo, Jaime? Nah, yo no soy malo, yo soy trolo. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Uso Megatron! ¡Venga, hombre! ¡Venga! Yo le amo, Oni-chan ¿Sabes qué pasó con el Rion? Pues que ayer me reportaron en la, en plan, me mandaron un ticket, me mandaron un ticket a High Red Diciendo que, en plan, como que es un malo, es un malo malísimo, es un chico problemático Y me han echado a la 12, entonces hoy no tengo Rion, ¿sabes? ¿Sabes por qué tengo un chupachús? Para practicar contentos como a toda la vez, digo, ¿cómo? No sé yo si la gente va a tardar mucho, ¿sabes? En ver cómo puedes tumbarlo De hecho, yo sí que he probado... De hecho, un inciso aquí, un inciso aquí Tú eres gilip... La puta madre, apareció de la nada, es Jesucristo Recordad, el fuego quema Complejo, ¿eh? No jodas Quiero comerme una p***a, unos canelones Uf, como antoja ahora mismo una verga ¿Pero qué pasa? Que yo cuando me acerco a mi mesa Ya lo para esto No, no... No, no puedo Esto es... ¡Bua! ¡La getcha! ¡Hace el clip, porfa! ¡Hace el clip, hace el clip! ¡Ay, no m***a p***a! Me he muerto por esa mierda No me puedo creer No se puedo creer No se puedo creer ¿Qué? Eh Fénix, cuidado con esa cara bonita Gracias C'est pas parti Cough Cough Hco Cough Cough Emotea ahora Emotea ahora Pero hay que darás con una tarantula en la parte de atrás Tu cuello Ay, ay, parate, tú, ya Uff, uff Es que solo de pensarlo se me ha parado Uff Uff Parate, eh, escúchame Coño, siempre igual Y en la cama No sé, si lo hay que probar ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, 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 cómo probo coche Oh, no, no Hace el clip, porfa No sé qué es del bug de la Maeve Cuidado que te estoy curando yo Lema ¿Qué vas a ver? Lema Ahora no A ver Sí, va como más fluido Mis pechos Te gustan ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, estuietas de la pared Máquina No me hago responsable lo que vaya a decidirte a continuación Vale Ha cogido a uno para que la suba a Gran Maestro Lo ha chupado ¿Vale? Y así es como ha conseguido a Gran Maestro Perdón, eh Perdón ¿Qué hay que hablar español? ¿Yo hablar español? No 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 hablo de esa mierda Esto va a ayudar mucho Precate por la batalla ¿Puedo no escuchar el este de Pip? ¿Qué hay que hablar en el este de Pip? ¿Qué hay que hablar en el este de Pip?